Bueno, tal como nosotros comenzamos hace alrededor de 8 meses en nuestro programa Vamos que se puede, que busque catastrar necesidades públicas y buscar fundaciones que estén dispuestas a colaborar. En este caso, la idea es poder proporcionar insumos médicos al hospital Van Buren, ascendente a cerca de 25 millones de pesos. La idea es también complementarla con otros insumos que vamos a entregar al hospital Gustavo Frick el día jueves por la suma también de alrededor de 65 millones de pesos. Hoy día queremos, estamos entusiasmados básicamente a poder proporcionar la mejor salud a toda la gente del Servicio Salud Valverde San Antonio y Viña del Mar Quillota y queremos agradecer a la Fundación FEDES que ha hecho posible justamente la llegada de estos recursos desde Estados Unidos, que permite claramente mejorar las condiciones del hospital y que permite también, de alguna manera, entregar y asegurar una mejor y más oportuna atención de salud a todos y cada uno de los portugueses. Estamos sellando un acuerdo con varias fundaciones para que nos ayuden a enfrentar los temas de superación de la pobreza en nuestro país y por eso nuestro programa va a continuar. La idea es establecer un nuevo modelo de gestión público-privada y que también mejore también la posibilidad de que el ejercicio de la acción pública, política, también se entienda como ayuda directa a la comunidad. Estamos muy contentos de recibir nuevamente del senador Chewán y su iniciativa Vamos que se puede una importante donación. Creo que este tipo de iniciativas son iniciativas que, de una u otra manera, acercan la política a la gente. Como muy bien decía el senador, más que proyecto o promesa, lo que necesitamos son hechos concretos y hoy día estamos recibiendo un camión lleno de insumos que van a servir directamente a la población de las provincias de Valparaíso, San Antonio. Hoy día nos está llegando aproximadamente 25 o 30 millones de pesos en insumos que van a ser repartidos de manera inmediata los diferentes servicios clínicos, particularmente del hospital Van Buren y de los otros de la red. Y esto lo que hace básicamente es mejorar y disminuir las brechas entre lo que son las necesidades que tienen los pacientes que hoy día tenemos hospitalizados y requieren atención. Y evidentemente estamos muy, muy agradecidos porque estos gestos son gestos que ennoblecen, por supuesto, la política y ayudan a que el servicio público y la salud pública chilena esté cada vez más desarrollada. Hemos recibido insumos básicamente de apoyo de enfermería, estamos hablando de sondas, jugos endotraqueales, magnitos de depresión y un sinfín de otras cosas que estamos hoy día recibiendo y que van a permitir mantener nuestro stock y arsenal de insumos y elementos y equipamiento clínico en las mejores condiciones. Bueno, la variedad de los insumos que se están entregando hoy día es muy amplia y hay involucrados entonces insumos clínicos para el tratamiento de pacientes adultos y niños, fundamentalmente magnitos de depresión, catéteres, sondas urinarias, algunas sondas con distintos destinos y son materiales que se pueden usar tanto en la urgencia como en los pacientes hospitalizados o en los únicos inclusive. Como decía, la variedad es bastante grande así que es una donación muy importante para nosotros. El hospital Van Buren, como muchos hospitales públicos, tiene mucho problema de presupuesto, muchas veces se termina comprando artículos de menor valor porque no hay fondos necesarios para hacerlo de otra manera y estas donaciones de insumos de muy buena calidad así que nos van a hacer un aporte importante para el hospital.